La gente que nos rodea es gente emigrante, gente en paro, gente de la calle, y bueno, pues es un servicio muy bonito que estamos prestando día a día. Bueno, nosotros somos una congregación religiosa, nos llamamos Siervas de Jesús de la Caridad. Tenemos como carisma el cuidado a los enfermos, los ancianos, los niños, los pobres. Ya llevo más de cinco años viniendo a este comedor, y estoy encantado. Siempre dispuestas a colaborar con el desvalido, como dicen. Ya en noviembre cumplimos dos años con ellos. Sí, han sido una gran ayuda, de verdad. Mientras yo no pueda trabajar, pues nos ayuda bastante. Un día a día, pues, nosotras como religiosas lo iniciamos elevando el corazón a Dios. Y a través de la oración, ese fortalecimiento espiritual, es la luz que va a marcar tu camino, tu día a día. Y bueno, lo llevamos a la vida a través de esta entrega cotidiana, de dar este servicio, proporcionar los alimentos a estas personas, preparar los alimentos para las personas del comedor. Y además, pues, bueno, estamos intentando no solamente alimentar el cuerpo, sino también el alma de las personas, su espíritu. Porque cuando yo me encuentre con Dios, Dios no me va a preguntar cuántas comidas día a día, sino me va a decir cuántas almas se han salvado. La pandemia nos tuvo a todo de cabeza y hay muchos que nos hemos quedado sin trabajo, especialmente mucha gente latina, que lastimosamente tenemos que acudir a, como le llaman mucha gente, la cola del hambre. Así. Gracias a algunas entidades como Hipercor, que nos está abasteciendo, pues vamos saliendo adelante. Pero ha bajado muchísimo la ayuda. Antes tú tenías la tranquilidad de tener las estanterías llenas de comida y ahora están vacías. Te digo, no me puedo quejar porque no te falta, pero no es como antes. No tienes la tranquilidad de tener en abundancia. Eso ya no existe. Pues me llevo desde pan, verduras, frutas, yogures. Los que habéis visto aquí acaban de llegar, llevan 10 días en el país, entonces no tienen papeles todavía. Entonces les pedimos o bien I, o bien pasaporte, les pedimos un certificado de la asistente social y a todos los gastos que tienen para valorar. Ya habéis visto, por ejemplo, habéis estado aquí en la puerta y han venido cuatro personas, o sea, cuatro familias. Entonces todas las semanas es así y a todas no se les puede atender desgraciadamente. Hoy, por ejemplo, el sábado de baja uno, pues podrá entrar seguramente uno, otro que se ha ido de baja la semana pasada, pues a lo mejor damos para dos. En manos es imposible organizarlo todo, viene mucha gente, se organiza todo, se clasifica, se reparte. La verdad que hacen un trabajo brutal. Siempre apoyamos un poco en todo lo que sea posible con las hermanas, sea con el comedor, sea con el reparto de las familias, un poco con la furgoneta, cargando o descargando cosas cuando tenemos que ir a recogerlas. Entonces hacemos un poco de todo, ¿no? Si hay alguna persona que pueda llegar a esta información, pues acercarse acá, que siempre va a ser bien recibido, es bastante completo, a pesar de que no siempre es lo mismo, pero va a ver que ayuda bastante. Así que si tienen familia con niños y están desempleados, pues es una muy buena opción. Gracias. 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 Gracias.